En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron quesadillas de vampiro con tifianos ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué baile? Bailaba la llorona en los brazos de Guamán Y Drácula volaba al compás del chachachá Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¿Qué monstruos son? 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 En una jaula de une pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo cantando su buen son Siriaca le bailaba tamaño charlestón Que a mí me acongojaba tremendo tortijón ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Después el gato loco, la luna contempló Ladrando el pobrecito, lumeando se quedó Con rebaradas de aire, murió de indigestión Aquel pobre gatito, murió, murió, murió ¿Qué monstruos son? Sí ¿Qué monstruos son? Qué monstruos ¿Qué monstruos son? Horrible ¿Qué monstruos son? Pagaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha Noticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¿Qué monstruos son? 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 ¡Oh!